¡Hola chamacones! ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, bienvenidos al canal Siéntete Chamacona. Hoy vamos a hacer una rutina para tonificar brazos. Vamos a utilizar mancuernas, si no tienen no pasa nada. Pueden hacerlo con bolsas de arroz, botellas de agua, está súper fácil y así es que vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a subir y bajar, vamos a bajar los brazos a la altura de los hombros. Aquí vamos a hacer 15 repeticiones. ¡Venga! Vamos por esas últimas 5. 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, ustedes apóyense como más se acomoden. Yo me apoyo siempre con un pie hacia atrás y lo que hago es abrir y cerrar los brazos hacia los lados. Aquí igual vamos a hacer 15 repeticiones. Traten de no inclinarse al momento de subir los brazos. ¡Ánimo! 3, 2, 1. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a inclinar un poco las rodillas y nuestra espalda y vamos a subir y bajar los brazos hacia atrás. Aquí igual vamos a hacer 15 repeticiones. ¡Venga! ¡Que se sienta el ejercicio! ¡Chemacones! 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a colocar las mancuernas hacia atrás. Y lo que vamos a hacer es subir y bajar. ¡Venga! Con todos los chamacones. Últimas. 3, 2, 1. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a estirar los brazos hacia adelante y los bajamos hacia el lado. Hacia arriba, hacia un lado. Hacia arriba, hacia un lado. Aquí igual vamos a hacer 15 repeticiones. Traten de no subir más los brazos que no sea a la altura de los hombros. Últimas. 3, 2, 1. Vamos por el siguiente ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente subir y bajar los brazos, pero no despeguen los brazos de a un lado. Siempre manténgalos bien pegados al cuerpo. ¡Ánimo! Últimas. 3, 2, 1. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a colocar hacia un lado y vamos a estirar los brazos hacia atrás. Traten de no hacer mucho movimiento al momento de llevarlo hacia atrás. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Últimas 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien! El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a levantar los brazos hacia arriba y hacia el centro. Como formando un círculo. Aquí igual vamos a hacer 15 repeticiones. ¡Venga que falta poco chamacones! ¡Ánimo! Vamos por esas últimas 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! Bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a llevar los brazos hacia un lado, hacia el frente y hacia un lado al mismo tiempo. Aquí vamos a hacer igual 15 repeticiones. Con fuerza chamacones, que se sienta el ejercicio. Última 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Terminamos! Recuerden siempre estirarse, moverse, antes y después de cada entrenamiento. Esto para que no se lastimen y no tengan ningún tipo de caliente. Y ya saben, si ustedes quieren pueden hacer muchas más repeticiones. ¡Listo chamacones! Terminamos el día de hoy la rutina. Espero les haya gustado. Ya saben, si se sienten conmigo pueden hacer más repeticiones. Suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios para saber ustedes qué hacen, qué les gusta. Espero verlos aquí en los próximos videos. Y ya saben, nunca dejen de sonreír. ¡Bye!